hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinoxel spanish y el día de hoy les voy a enseñar a eliminar el id de apple que ustedes tengan vinculado en su dispositivo de ios como pueden observar tenemos un ipad y este ipad tiene una cuenta de apple un apple id pero si nosotros tratamos de cerrar sesión en este caso nos va a pedir la contraseña y si de casualidad olvidamos la contraseña puede que esto se vuelva un problema porque va a ser complicado eliminar este id de apple pero en esta oportunidad les voy a enseñar cómo ustedes pueden eliminar la cuenta que tengan vinculado en su dispositivo ios de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada tinoxel for you key la cual estará en la descripción de este vídeo toda la información la van a tener allí ustedes descargan instalan el programa obtienen su licencia registran el programa y luego de instalarlo le dan clic derecho y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutó el programa vamos a tener esta interfaz aquí podemos desbloquear el código de seguridad de nuestro teléfono o dispositivo de ios en caso de ser necesario también podemos eliminar o omitir el mdm y quitar el tiempo de uso sin embargo la opción que a nosotros nos interesa es esta que dice eliminar id de apple le damos clic allí y tenemos que ahora conectar el dispositivo a la computadora mediante el cable usb sea iphone ipod o ipad ok entonces nosotros lo conectamos y esperamos a que lo que viene siendo el programa de for you key detecte el dispositivo que está conectado recuerden que a partir de este punto en esta ocasión tenemos que tener el dispositivo desbloqueado ok para que lo que viene siendo el programa pueda detectar sin ningún inconveniente este dispositivo una vez que se haya detectado le damos clic acá a la opción que dice iniciar teniendo en cuenta que está casi ya la debemos tener marcada y luego le damos clic donde dice iniciar aquí debemos confirmar de que el dispositivo ya en este caso se haya desbloqueado para que no tengamos ningún inconveniente si es el caso simplemente le damos clic acá donde dice ya está configurado ok ahora dependiendo del modelo del dispositivo ustedes ya les toca irse hasta la configuración aquí se van hasta el apartado de código aquí colocan el código de seguridad y luego al colocar el código de seguridad deben de activar lo que viene siendo la autenticación de doble factor una vez hecho todo esto le damos clic acá donde dice activado aquí nos indica que el dispositivo a perder toda la información entonces antes de realizar este proceso es conveniente es recomendable hacer una copia de seguridad para posteriormente restaurar la información en caso de necesitarla en este caso simplemente le damos clic en confirmar para confirmar de que efectivamente pues estamos al tanto de ello y ya sería cuestión de descargar el sistema operativo más reciente del dispositivo que está conectado le damos clic en descargar y el programa automáticamente realiza la descarga una vez finalizada la descarga le damos clic al botón azul que dice iniciar aquí lo que se va a encargar lo que viene siendo el programa de tino share for you key es eliminar el id de apple primero se va a encargar de que el archivo seleccionado y descargado pues evidentemente esté correcto luego de verificar el sistema operativo si todo va bien en este caso tino share for you key se va a encargar de descomprimir el archivo descargado el sistema operativo para poder iniciar la eliminación del id de apple y bueno como se pueden dar cuenta ya luego el ipad se va a reiniciar porque va a iniciar la eliminación del id de apple se va a colocar primero en el modo recuperación ya luego lo que viene siendo tino share for you key va a recopilar la información necesaria para poder iniciar la eliminación del id de apple para poder realizar la restauración de fábrica aquí simplemente esperamos a que en este caso inicie el proceso de restauración sin ningún problema fíjense que aquí aparece una barra de carga que bueno en este caso tenemos que esperar a que la barra cargue para que finalice la eliminación del id de apple y bueno chicos viene la parte más importante porque después de finalizar la restauración nos toca en este caso configurar nuevamente el dispositivo presionamos el botón de inicio en caso de tenerlo seleccionamos región seleccionamos el idioma ahora le damos donde dice configurar manualmente aquí nos tenemos que conectar una red wifi aquí va a tratar de activar el ipad en este caso el internet pero como nosotros previamente habíamos configurado un apple iv que en este caso es el que nosotros deseamos eliminar simplemente tenemos que darle aquí donde dice desbloquear con código tal cual como nos indica el programa de tino share for you key entonces luego de ver la explicación le damos donde dice hecho y vamos a continuar con los pasos en el dispositivo le damos en desbloquear con código aquí vamos a utilizar el código del dispositivo y vamos a colocar el código que nosotros previamente habíamos configurado en nuestro dispositivo cuando lo coloquemos en este caso ya lo que se va a encargar es eliminar el id de apple fíjense que aquí podemos colocar un código de seguridad si lo deseamos en este caso no lo vamos a utilizar podemos en este caso restaurar una copia de seguridad en caso de tenerla y aquí podemos configurar un nuevo apple id si lo deseamos en este caso no lo vamos a configurar por ahora vamos a darle donde dice agregar después en configuración luego aceptamos los términos y condiciones le damos en continuar continuar aquí configuramos o no lo que viene siendo el tiempo en pantalla compartimos o no con los desarrolladores y le damos en continuar 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 y empezar y listo chicos súper fácil es súper sencillo de hecho si entramos en configuración aquí se pueden dar cuenta de que ya no tenemos la cuenta de apple ya podemos configurar un apple id nuevo nuevamente sin ningún inconveniente súper fácil y súper sencillo todo gracias a nuestra herramienta tino ser for you keep recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo yo el vídeo se lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado y si les ha gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino ser spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal tino ser muchas gracias y hasta pronto bye bye chau